El hermoso pueblo de Pichín lo vio nacer San Marcos, Juari, Ancas y en todo el Perú lo ve triunfar Y aquí está la voz de Violeta No te enamoras, no te enamoras de mi fe Te enamoraste, te enamoraste, corazón Yo solo quise una aventura y nada más Tú lo sabías, tú lo sabías, corazón No, 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 corazón